No tiene sentido hablar de Borges y la influencia que Borges tuvo porque eso no es lo que lo convierte en un buen escritor. Hay escritores malísimos que influyen muchísimo. A veces a uno le influyen mal, a los escritores malos que los buenos. Entonces la influencia de un escritor no es la marca de que ese escritor es un gran escritor. Lo que es una marca es que él inventó una forma. Por ejemplo, una novela de Nabokov, que es la mejor que escribió Nabokov, que se llama Palfire, Fuego Pálido, no se hubiera escrito sin Borges. Es un profesor universitario que tiene un vecino que es un poeta que ha escrito un poema extraordinario. Aparece el poema, buenísimo, escrito en inglés por Nabokov. Y después lo que es la novela son las notas del erudito que analiza el poema y resulta que analiza el poema a partir de su vida. Entonces en las notas leen ese poema de una manera totalmente delirante y el poema sirve para que él cuente su vida a través de esas notas. Estamos en la misma historia, entre la realidad y qué pasa con esa lectura. Otro ejemplo. ¿Qué se produjo acá en los años 40? Se produjo un estallido increíble. Desde luego que la vida breve de Onetti no se hubiera escrito sin Borges. Con Brausen que escribe una novela y después va al lugar de la novela que es Santa María. Está escribiendo un guión de cine, inventando un pueblo que se llama Santa María y después va ahí a Santa María. Va al lugar de la ficción y toda la ficción posterior de Onetti sucede en ese pueblo. Entonces no estoy hablando de influencia en el sentido despectivo con el que se suele conversar de esta cuestión. No. Estoy hablando, porque Borges todo el tiempo está diciendo que lo influyó, ¿no? Estoy hablando de cómo alguien inventa un procedimiento. Lo mismo podemos decir de Silvino Campos, podemos decir de las primeras novelas de Bío Casares. Lo mismo podemos decir de Filiberto Hernández, lo mismo podemos decir de Bianco. Se produce en el Río de la Plata, de Wilcox, se produce en el Río de la Plata una literatura que no hay en ningún otro lugar del mundo y que tuvo una gravitación increíble en la literatura contemporánea. Eso lo inventó Borges con algunos amigos y con Marcelo Fernández en Buenos Aires en los años 40. Primera cuestión. Segunda cuestión. Borges no es un aerolito como se lo hace aparecer ahora. Borges trabajó como trabajamos los escritores en Buenos Aires. Hizo de todo. Hizo de todo. Como todos nosotros hemos hecho de todo. Se ganaba la vida como nos ganamos la vida nosotros. Hizo periodismo, dirigió el Supremiento Cultural de Crítica, que es como decir el diario Crónica. Borges hizo esa sección extraordinaria en la revista El Hogar, que era la revista Caras de la época. Eran finos de otra manera los de El Hogar. Pero tenían la misma idea, que había que mostrar a la gente fina. Y entonces a Borges le pagaban por una sección, que es una sección que está publicada y que es una cosa única, extraordinaria. Las cosas que él escribía en esa revista son absolutamente únicos. Porque además te das cuenta, él por ejemplo hablaba de Faulkner, del sonido y la furia, y de Absalón a Absalón en 1936. Y los norteamericanos ni se habían dado cuenta todavía. Sartre empezó a hablar de Faulkner en 1947. Y él no hablaba de Faulkner, habló del sonido y la furia, y de Absalón, que son las novelas de Faulkner. Era un lector increíble. Que si se daba cuenta, que es lo más difícil que hay. La gente mira al costado para que le digan si es bueno el libro. Él se daba cuenta, leía una cosa y se daba cuenta que era bueno. Entonces, ustedes lean eso y van a ver lo que es un lector. Pero también escribía en revistas increíbles, en revistas de la localidad de Azul. Una revista se llamaba Azul. Dirigió la revista del Subte de Buenos Aires. Todavía hay que hacer el trabajo de los lugares donde publicó. En cualquier lado que le pagaran un poco. Y en todos lados iba con el mismo estilo. Podía escribir en la revista de Chivilcoy, de la Asociación de Creadores de Palomas de Chivilcoy, y va a estar el mismo estilo de modo que vos lo sacás y lo ponés en las obras y funciona fenómeno lo que escribía en esa época. Es decir, iba donde fuera a decir lo de él. Otra lección. Por eso estoy acá yo. Uno puede ir a cualquier lado si va a decir lo que tiene que decir. Si no va a decir lo que en ese lugar, imaginariamente, se supone que uno tendría que decir. Él iba y escribía. Porque Borges tenía además otra cualidad. Otra cualidad que hay que aprender. Él pensaba que la gente con la que hablaba estaba muy interesada en la literatura. Que lo único que le interesaba a su interlocutor era la literatura y que las personas con las que él hablaba, entonces las personas se sentían muy bien hablando con él. Agradecían que él no fuera un paternalista que les explicara las cosas. Que le dijera a Stevenson, es un escritor inglés que nació en 1880. Lo que hacen los diarios, ¿no? Stevenson es un escritor inglés. Él decía, usted vio que, como si el tipo estuviera leyendo todo el día Stevenson. Usted vio lo que pasa en Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Le dice que el tipo, si el viene claro, y el otro inmediatamente entendía, porque por otro lado hablaba, las cosas no son tan difíciles. Es muy importante saber respetar al otro. Porque si fuera la cuestión de la información, si el problema de la cultura fuera la información, sería facilísimo. El problema no es quién está informado, el problema es quién está atento a algo para lo cual está interesado, ¿no es cierto? Entonces Borges hablaba con cualquiera en cualquier lugar, siempre del mismo modo. Bueno, Macedoño lo había inventado. Borges dice, Macedoño decía, como usted bien ha dicho, y se mandaba una idea extraordinaria que al otro jamás en la vida se le había ocurrido. Como usted bien ha dicho, el yo vacila frente... Sí, claro, le decía el interlocutador, muchas gracias. Bueno, le regaló al sobrino de Borges, al primo de Borges, que creo que se llama Guillermo Juan, le regaló un chiste, un chiste que por otro lado también está de un modo parecido a Hudson, ¿no? Varias veces intenté el estudio de la metafísica y siempre me interrumpió la felicidad, ¿no? Que no está nada mal, ¿no? Quiero decir, el interlocutor es muy importante en lo que uno dice, eso la literatura lo tiene presente desde siempre, ¿no? No quiere decir que uno escriba para algo, para alguien, quiere decir... Quiere decir algo que a veces es muy difícil de hacer entender en el periodismo cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo del fútbol, de los suplementos de fútbol. En el suplemento de fútbol, cada vez, no dicen, un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, hay un árbitro, hay que meter la pelota, no hay que tomarla con la mano de la pelota, cosas que sí hacen a los suplementos culturales. Parten de la hipótesis de que el ESO está interesado y sabe, y yo a veces no entiendo que el enganche, que si juegan, no sé, no dicen, no explican. El enganche se está terminando, es un título. Pues sí, ¿qué enganche se está terminando, no? Y el enganche es el número 10, ¿no? Es un problema teórico importantísimo, ¿no? La verdad que es un problema teórico, porque tiene que ver con la tradición del fútbol, es una cuestión, realmente es un debate importante si se va a jugar con un 10 que sea el creador del fútbol o si se va a jugar de una manera que no es la que nosotros jugamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que siempre digo, uno ve, uno escucha, ve los partidos de fútbol, hay uno que narra y otro que comenta. Si uno hace eso en la literatura, dicen, pero ¿cómo puede ser? Hay uno que narra, que es, bueno, quien sea, y después está Macaya Márquez, que cada tanto dice, no, acá lo que pasa es que en el espacio donde estaba el 2, ahora está el 3. Ahora, si uno en una novela pone eso, dice, no, eso es, como le dicen, metaficción. Eso lo hacía Cervantes, qué metaficción, ¿no? Un narrador se para y explica. Un narrador popular está contando una historia y dice, no, esto lo que quiere decir es que esto está lleno de fantasmas y los fantasmas empiezan a explicar lo que está pasando. Entonces, Borges lo hizo siempre, eso. Los narradores de Borges cuentan, explican, trabajan con todas las posibilidades del lenguaje, ¿no? Pero me importa mucho decir que Borges no era un aerolito, no era un personaje que bajó de no se sabe qué altura, es un hombre que se ganó la vida. Cuando trabajaba en la biblioteca municipal, ganaba 240 pesos y Ar ganaba el doble. Con las aguafuertes, Ar ganaba cerca de 500 pesos. Me tomé el trabajo de ver. Y entonces, Borges lo cuenta, dice que las amigas chetas que tenía, lo iban a ver, le decían, pero, ¿cómo podés trabajar por este sueldo? Porque trabajaba por un sueldo que era como que no se podía hacer, que trabajaba por ese... O sea, se ganaba la vida, había muerto el padre, por lo tanto necesitaba un sueldo fijo y se fue a trabajar en esa biblioteca. Tenía que cruzar la ciudad en el tranvía, porque él vivía en Palermo, y tenía que ir, tardaba como dos horas de viaje, ¿no? Después hizo traducciones, hizo antologías, escribió prólogos, hizo colecciones, dio conferencias en pueblitos diversos, dio conferencias en todos lados. Iba, tomaba el tren, se bajaba en el pueblito, iba al hotel, él lo recibía en la Comisión de Cultura, horrible. Iba ahí y daba una conferencia sobre Chesterton. Tenía que comer, ¿no? Como él decía, una cena de hombres que se detestan, decía Borrell. Tenía que comer, volver al hotelito, dormir a la noche, levantarse en la mañana, tomarse el tren, volver a la Constitución, y le pagaban, ¿qué le pagaban? No sé, 200 pesos le pagarían, no sé, iba por eso. Hay muchísimas historias. Yo tengo un amigo que estaba en San Fernando, en una plaza de San Fernando, y lo vinieron a buscar y le dijeron, mirá, Borges va a dar una conferencia acá y no hay nadie, ¿no querés venir? Y él fue y tuvo la sensación que Borges le hablaba a él y lo empezó a seguir y se convirtió en un fanático de Borges porque desde ese momento el tipo pensó que Borges le había dado en la conferencia y que él tenía que ir a toda la conferencia por las dudas de que no hubiera gente, ¿no? Pero es verdad, como les digo, ¿eh? Segunda cuestión, nunca salió de Buenos Aires. Entre 1923 y 1961 hizo todo en Buenos Aires. ¿Ustedes pueden creer que con las librerías de Buenos Aires hizo todo? Esta ciudad es extraordinaria, ustedes discúlpenme, políticamente no mucho, pero culturalmente es, ¿no? Siempre fue unitaria y ya sabemos, pero culturalmente tiene una energía, ¿no? Que uno no puede entender o puede entender cómo Borges tenía esa cultura, construyó esa cultura con las librerías inglesas y francesas de Buenos Aires y arreglándoselas, con las bibliotecas, arreglándoselas. Basta ver ese libro extraordinario que han hecho aquí. Que han hecho un libro sobre el cual vamos a hablar especialmente, ¿no? A partir de los libros que él dejó aquí cuando renunció a ser director de la Biblioteca Nacional, dejó muchísimos libros y Laura Rosato y Germán Álvarez, que son divinos y extraordinarios, hicieron un trabajo primero, localizaron esos libros perdidos. Y todos los libros están anotados por Borges y ahí uno ve cómo leía, ¿no? Vamos a hablar de eso, es increíble. Entonces, hay libros en alemán, libros en inglés, libros en francés, biografía de Schopenhauer, libros de filosofía, libros de todo, lo que alguien quiere y debe leer, lo hizo acá, ¿no? Eso a mí me parece me emociona eso, ¿no? Porque me parece que Buenos Aires mantiene esa energía, ¿no? Acá se están haciendo cosas buenísimas, la gente se las arregla acá. Es como si Borges dijera no hace falta ir a Nueva York. No hace falta para ser contemporáneo ir a Tokio. Mejor ir a Tokio, si quieren, yo no digo, pero digo, uno puede hacer las cosas acá con lo que hay acá, arreglarse con lo que hay y él es como los grandes de acá, ¿no? Como Yul Solard, otro que se las arregló acá, ¿no es cierto? Como Macedonio, como Roberto Jacobi, como María Moreno, como Ure, ¿no? Es así. Gente que se las, como Germán García, Fermín Eguía, gente que está acá y que hacen cosas extraordinarias, ¿no? Con lo que tienen, con lo poco que tienen, ahí lo hacen y son grandes artistas. Es una lección, porque Buenos Aires no es Lima ni México, la Argentina no es, no es Perú, no tiene esa cultura colonial, no tuvo esa cultura colonial, no tenemos ese lugar para apoyarnos, no tiene esa cultura prehispánica, no tiene esa cultura colonial increíble que tienen en Perú y en México, esa tradición prehispánica absolutamente única, no es el Caribe que es otro lugar extraordinariamente productivo desde el punto de vista cultural, ¿no? Es el lugar donde empezó todo y hay cuatro lenguas que se mezclan. Faulkner es un escritor del Caribe, Faulkner es un escritor del Caribe, ¿no es cierto? Nueva Orleans es una ciudad del Caribe, ¿no? Entonces, en el Caribe está Faulkner, está García Márquez, está Fanon, está Naipul, Buenos Aires es otra cosa. Entonces, no sale de Buenos Aires hasta 1961 y después no para de viajar, sin ganas de viajar tenía, ¿no? Hay algo que no se ha dicho, me parece, porque la industria borgiana de la editorial, de las editoriales y la industria borgiana académica no lo ha dicho. Y es que Borges se quedó ciego en 1953 y su capacidad de estilo quedó destruida porque no pudo leer, no pudo leer sus propios manuscritos. Nosotros vamos a mostrar algunos manuscritos de Borges y ustedes van a ver lo que son esos textos con las alternativas que él trabajaba y el modo que corregía. Sartre le pasó eso, se quedó ciego en 1970 y dijo, estoy destruido. Si ustedes leen, hay una entrevista que se llama Autobiografía a los 70 años. Sartre dice, ya no sirvo para nada, ¿qué voy a hacer? Si no puedo leer lo que escribo, no puedo escribir, no sé qué hacer. Borges era un estoico, nunca se quejó. Al contrario, decía, agradezco la ironía de Dios que me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Y ahora estoy escribiendo mejor, decía. Ustedes leen cualquier texto de Borges de los años 60 para adelante y leen los textos anteriores y hay que ser, no sé, hay que ser un marciano para no hacer cuenta de lo que es una cosa y la otra. Ahora, es muy bueno lo que él hace porque es tan bueno que también los textos que dictó son buenísimos, pero no se puede ni siquiera imaginar la comparación de lo que son esos textos de los años 40 que son los textos que nosotros consideramos sobre lo cual hay que hablar, sobre lo cual hay que volver, ¿no? No es el mismo escritor, pero como tienen que publicar las obras completas, como tienen que vender como si fuera lo mismo, entonces nos dicen, no, mire, esto es una cosa, esto tiene un precio, digamos, esto tiene un precio y el otro está buenísimo porque es Borges, pero no, se puede considerar lo mismo. Me refiero a los mitos que se construyen con Borges, el mito también del viejo ciego sabio que también es un gran ícono mundial, es una cosa que nosotros vamos a tratar de evitar, vamos a tratar de hablar de los textos, de esos textos que son los textos que realmente marcaron. Una cosa más para terminar, nunca fue un gran escritor en el sentido en que Thomas Mann es un gran escritor. Siempre escribió textos breves de diez páginas, nunca escribió un libro entero, siempre escribió libros que son conjuntos de citas, conjuntos de textos en un volumen, ¿no es cierto? Siempre le gustaron los escritores menores los que eran bestsellers en su época, le gustaba Chesterton, le gustaba Wells, le gustaba Kipling, le gustaba Stevenson, que eran los escritores populares de cuando él era joven. Siempre valoró a esos escritores, dijo que no le gustaba Proust, que no le gustaba a Doddsky, no tenía razón al decir eso, pero estaba muy bien que lo dijera si él creía que era mejor Chesterton que Proust. iba a Francia y decía ¿cómo les va? ¿qué tal? Proust no me gusta nada. Lo primero que le decía era eso. Entonces no escribió una obra novelística y por eso no le dieron el premio Nobel. No le dieron el premio Nobel porque no es una obra para el premio Nobel. No es un novelista, ¿no? No es Galvez. ¿No es cierto? No es Mallea, que son esos escritores que vos ves. No es Aira, ¿viste? Vos ves escritores que escriben grandes obras, muchísima cantidad de libros. No, él es un escritor microscópico que escribe cosas. Entonces, las dos veces que le dieron un premio se lo dieron compartido. Le dieron el premio Fomentor compartido con Beckett. Él dijo, ¿quién es Beckett? Yo me hubiera muerto de emoción, ¿no? Él dijo, ¿quién es Beckett? Después le dieron el premio Cervantes compartido con Gerardo Diego y apareció Gerardo Diego y Borges le dijo, ¿usted es Gerardo o Diego? Entonces, tenía que hacer un chiste que iba a ser. Pensaban que no se merecía el premio él solo, tenía que compartirlo con otro. ¿Cómo le van a dar el premio Nobel? Como si se lo hubieran dado a Kafka. Entonces, Borges y Kafka son los escritores del siglo XX. Está lo kafkiano y lo borgiano. Uno sabe lo que es eso. La crítica que tuvo Borges cuando empezó siempre fue muy negativa. En el momento, les voy a leer la declaración del jurado del premio nacional de 1942. Cuando Borges no recibió el premio nacional, el premio lo recibió un escritor llamado C. Pedro Díaz que quizá los que tienen mi edad recuerdan que había un manual de historia de él. El jurado dice, quienes se decidan a leer el libro, los libros, los cuentos de Borges, el primer libro de cuentos de Borges, hallen esa explicación en su carácter de literatura deshumanizada, de alambique, más aún, de oscuro y arbitrario juego cerebral que ni siquiera que ni siquiera puede compararse con las combinaciones del ajedrez porque éstas responden a un riguroso encadenamiento y no al capricho del autor. ¿Qué tal? Si el jurado entendió que no podía ofrecer al pueblo argentino, mirá qué generalización, ¿no? En esta hora del mundo, otra generalización, con el galardón del mayor reconocimiento nacional, una obra exótica y de decadencia que oscila respondiendo a ciertas desviadas tendencias de la literatura inglesa contemporánea entre el cuento fantástico de jactanciosa erudición recóndita y la narración policial, etcétera, ¿no? O sea, no era un escritor oficial. ¿No? En ese mismo tiempo, Murena, que había leído el artículo de Sartre de la nacionalización de la literatura de 1948, en 1949 escribe en Sur un artículo que se llama Condenación de una poesía. Mirá qué tira, escribía tan mal Murena, ¿no? La condenación de una poesía le puso y un brugolote contra Borges en términos de lo que después el grupo contorno iba a llevar adelante, que es la literatura nacional. Son los temas la literatura nacional. Borges tiene otra idea de lo que es la literatura nacional. Entonces, ¿cómo Borges va a ser un escritor nacional si algunas cosas de él pasan en Babilonia? Sábato, que los ensayos de Sábato están bien porque todos los ensayos de Sábato están escritos con el estilo de Borges, ¿no? Cualquiera de ustedes lea Uno y el Universo y heterodoxia y verán lo que es ese estilo. Muy bien. Escribió un artículo del Sur que se llamaba Geometrización de la novela contra Borges por la muerte y la brújula que es geometría. La novela no tenía que ser geométrica, tenía que ser apasionada, apasionada, que está bien que haya novelas apasionadas y apasionales, pero eso no quiere decir que haya que decirle a Borges las cosas que le decían. Después apareció el libro de Adolfo Prieto, primer libro que se escribe sobre Borges, Grupo Contorno, un brulote que, por otro lado, como pasa con Borges y también con Marx y con Nietzsche, cuando lo citan están perdidos. Entonces, Adolfo Prieto escribe, pero de pronto cita a Borges y, claro, uno dice, qué bueno que es este escritor. Lo mismo pasa con Marx, la gente dice, Marx, ¿qué de generación? Y lo citan y dicen, pero lo voy a leer ya mismo. Bueno, y voy a terminar con algo que es realmente, y hacemos una pausa. El gran libro, Antología de Teaturas Fantásticas, Borges se instala ahí en el mismo año de Tlón. ¿Quién escribe el prólogo? El inefable Bío y Cazares. ¿Qué pone Bío y Cazares en el prólogo? Miren, con el acercamiento al Motacín con Pierre Menargo y todo el Quijote, Clon or Vistertiu, Borges ha creado un nuevo género literario que participa del ensayo y de la ficción. Son ejercicios de incesante inteligencia y de imaginación feliz, carentes de languideces de todo elemento humano, patético o sentimental y destinado a lectores intelectuales estudiosos de filosofía casi especialistas en literatura. Con un amigo así, no hace falta que escribe el prólogo del libro que yo inventé, no me hace falta ninguna... Basta leer el libro ese malvado que escribió para hacer... Esto lo escribí en 1940, Bío y Cazares, que siempre fue un pavote Bío y Cazares. Me enojo, me enojo. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto y a ser entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. La literatura habla de lo mismo que habla de la sociedad, discute los mismos problemas que la sociedad en otro registro y hay que ser fiel a ese otro registro. Entonces, para eso yo he intentado ya hace bastante tiempo trabajar con algunas hipótesis sobre cómo Borges se imagina su lugar en la sociedad. Es decir, trabajar con el concepto de ideología, cómo todos nosotros tenemos una ilusión, la ideología es una ilusión, la ilusión de cómo imaginamos que estamos en la sociedad, quiénes somos. Después apareció Verón y de ideología basamos a discurso y después apareció Fukuyama y de discurso basamos a relato, pero nosotros volvemos a la noción de ideología que está muy ligada a la noción de imaginario, ¿no es cierto?, a la noción a esa suerte de lugar un poco incierto que el sujeto tiene cuando se define a sí mismo. Y los escritores habitualmente respondemos de un modo implícito a una pregunta que está en la sociedad y es ¿qué hay que tener para poder escribir? La sociedad nunca lo dice explícito pero los escritores siempre estamos respondiendo. Borges responde con un mito de origen, con una ficción del origen y se presenta como un heredero de dos grandes tradiciones que están encarnadas en la memoria de la madre y en la biblioteca del padre. Y construye dos linajes, la familia materna que es una familia tradicional argentina que según él son de una ignorancia incomprensible pero que tienen grandes héroes militares y luego la familia inglesa que la asocia con la familia de su padre que trae la cultura la lectura a la biblioteca. Por lo tanto se piensa a sí mismo como un heredero no se piensa con las categorías del pensamiento burgués piensa en el linaje en la sangre se piensa como un aristócrata como un aristócrata empobrecido hará dos o tres generaciones que dejé de ser estanciero como si alguna vez lo hubiera sido. Entonces me interesa mucho ver cómo él construye esa ilusión y cómo habla desde ahí y cómo esa ilusión está en la obra no son cosas que él dice son cosas que se leen en la obra de Borges son consecuencia de la obra y son su condición son resultado de la obra pero son lo que lo han hecho posible. Es como una ficción del origen que él construye porque esa diferencia construye sobre la base de la diferencia sexual una serie de posiciones y de un lado está el cuerpo la barbarie el deseo y del otro lado está la inteligencia la biblioteca y él siempre tiende hacia el deseo tiende hacia los cuerpos tiende hacia la pulsión tiende hacia ese otro costado y está siempre fascinado por la barbarie y por eso es un gran escritor porque mantiene eso en tensión escribe los cuentos de cuchilleros y escribe los cuentos de la biblioteca si sólo escribiera los cuentos de cuchilleros sería un escritor menor en el sentido fuerte de la expresión si sólo escribiera los cuentos de biblioteca pero escribe esos textos que tienen una tensión y nunca la resuelve la tensión por eso también es un gran escritor Scott Fitzgerald decía una mente de primera calidad es la que es capaz de tener dos ideas contradictorias al mismo tiempo Borges es un ejemplo claro de eso a partir de la próxima vamos a comenzar con la serie de la memoria en Borges la memoria y la biblioteca son dos grandes espacios ficcionales vamos a avanzar por ahí pero para terminar en relación a la importancia de Borges quisiera recordarles algo que todos hemos visto alguna vez o por lo menos la gente de mi generación que es una extraordinaria adaptación de historia de la eternidad el libro de ensayos de Borges hecha por Godard en la película Alphaville que es una película que es extraordinaria que construye un mundo paralelo donde el tiempo se ha detenido y donde solamente existe el presente no viven ni en el pasado no existe el pasado ni el futuro está en una especie de realidad que es puro presente muy historia de la eternidad y al final hay una máquina que es una máquina muy precaria porque la película es de comienzos de los 60 que es la que sostiene ese universo es muy borgiano eso y esa máquina dice un texto que es un texto de Borges le temps es la substance dont je suis fait le temps es un fleuve que me traece pero yo soy el temps es un tigre que me déchire pero yo soy el tigre por nuestro malheur el mundo es real y yo por mi malheur alfa 60 en la película de Godard en vez de decir Borges dice yo soy alfa 60 que es el nombre que tiene esa especie de Aleph es una prueba de la gravitación de Borges que un escritor perdón un artista de vanguardia de izquierda como Godard haya usado ese texto de Borges y no conozco un cineasta más borgiano que Godard lleno de citas todo el tiempo textos los personajes de Borges están siempre con el libro leyendo citas es un cineasta que trabaja con los géneros como Borges Godard ha hecho policiales ha hecho ciencia ficción entonces me parece que si tuviéramos que poner un ejemplo de la gravitación de Borges quizá el mejor ejemplo sería esta película que ha influido mucho en Invasión la película de de Hugo Santiago que es muy buena y tiene mucho del mundo borgiano van a ver y al mismo tiempo debemos empezar a pensar a Godard también maoísta sabemos en esa época un hombre de vanguardia un gran artista debemos pensarlo como alguien que sintió la gravitación de Borges de los grandes textos de Borges de los grandes años y que bueno que haya elegido Historia de la Eternidad para hacer un film es una prueba del genio de Godard y de la presencia irónica de Borges y que 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 haya